¿Cuál era el punto? Philip, hablemos a esta hora de la mañana con Analex, que está en Surquillo, de opciones, de alternativas a los alimentos, al pollo y demás. Y a esta hora de la mañana corresponde, por supuesto, el desayunito. Analex, te escuchamos. Muy bien, gracias Analex por la recomendación. Ya me he dado cuenta que de vez en cuando me mandas una chiquita, ¿no? Me mandas una chiquita sobre la comida, sobre el cuy, sobre el desayunito, pero tranquila que yo tengo mi fanaticada en las redes sociales, así que cuidado. Aquí las bromitas nos las hacemos, por supuesto, Analex, querida. Un abrazo para ti. Pero nos vamos desde este puesto del desayuno popular al desayuno familiar. Desde el ebay, querían chorrillos, marca el 266-8888, escribe al 949-358-144. Si estás en la punta, al 465-5549-941-988-217 por WhatsApp. Repito, si estás en el callao, siempre Analex nos la manda, ¿no? Tiene sus cositas. Tiene sus cositas, muy bien. ¡Hemos de ir a la pausa!